¿Cuál es el porcentaje que en estos momentos las energías alternativas, las renovables? Fundamentalmente estoy hablando tanto de la solar como de la eólica tienen en el mix energético mundial y cuáles son las perspectivas a largo plazo. Entonces en estos momentos cuando hablamos de solar, cuando hablamos de eólica, a nivel mundial estamos hablando del 3% de la demanda primaria de energía. Sin duda las renovables son las energías que más van a crecer en el futuro. Pero aún así en los escenarios que estamos pensando a medio plazo, 2030, 2040, ese porcentaje puede subir del 3% actual a un 10%, a un 12%, a un 15%. Ese es más o menos el patrón que estamos pensando de crecimiento que van a tener este tipo de energía, las renovables, que es espectacular. Probablemente no hemos visto en el pasado ninguna fuente energética que haya creciendo tanto como van a crecer estas fuentes. Pero hay que tener en cuenta que están partiendo de una base tan tan pequeña que el llegar a tener un porcentaje significativo del mix mundial energético va a costar décadas. En ese sentido, cuando vemos el petróleo, pues sí, en estos momentos el petróleo es el combustible que tiene mayor contribución al mix energético global y lo más probable es que en el año 2030, 2035, seguirá siendo el petróleo el producto energético que tiene mayor peso en la energía primaria. Y poco a poco, de cara ya al 2040, 2045, veremos un fenómeno en el cual tendremos un mix energético que estará bastante equilibrado en el siguiente sentido, que una cuarta parte aproximadamente será petróleo, otra cuarta parte será gas, otra cuarta parte seguirá siendo carbón y la última cuarta parte serán todos los combustibles no fósiles, donde estarían tanto las renovables que he citado antes como la hidráulica o la nuclear. Pues va a ser al final la combinación de tres factores, va a ser la combinación del desarrollo tecnológico, va a ser la combinación de las decisiones que tomen los reguladores y al final de las decisiones que tomen los consumidores. Es decir, cuando miramos la movilidad está dominada por el motor de combustión interna y movido por productos derivados del petróleo. Esa es la realidad de los últimos cien y pico años. A partir de ahí, la penetración de otras fuentes, como puede ser el vehículo eléctrico, va a depender de esos tres factores. Realmente el que más me gustaría hablar es del consumidor, porque tendremos a hablar mucho del desarrollo tecnológico, que sin duda va a llegar. Hablamos también del papel que tiene que jugar el regulador, pero muchas veces se nos olvida el papel del consumidor. Al final, las decisiones de millones de consumidores en España y también a nivel mundial, conforme vayan cambiando su vehículo, que sigue siendo una de las mayores decisiones de inversión que toma cualquier persona después de la vivienda, son las que van a determinar un poco cómo se va a producir ese cambio. Entonces, son esas decisiones de inversión de muchísimos particulares las que determinarán en gran medida la velocidad del cambio en la movilidad y la penetración de fuentes alternativas a lo que sería el motor de combustión interna. Las emisiones NOX y IPM en las ciudades, que son sin duda un problema cuando estamos hablando de grandes ciudades, tienen mucho que ver con la antigüedad del parque automovilístico. Es decir, tienen mucho que ver con los vehículos antiguos, sobre todo con los vehículos diésel antiguos. Por dar un dato, un vehículo diésel de hace 20 años emite tantas emisiones NOX como 15 vehículos actuales y en cuanto a partículas como 30 vehículos actuales. Es decir, todo tipo de medidas que ayuden a ir renovando el parque automovilístico e ir bajando la edad media del parque automovilístico van a ayudar a mejorar la calidad del aire, con independencia de que sea un vehículo eléctrico, un vehículo híbrido o un vehículo con las últimas tecnologías en cuanto a combustión interna. El número de años que en estos momentos tiene el parque automovilístico es de 12 años en España, es de los niveles más altos que tenemos en la Unión Europea. Tiene mucho que ver con la severa crisis económica que hemos sufrido en nuestro país y conforme se vaya renovando va a ayudar, sin duda, a que se vaya paliando el problema de la polución del aire en las ciudades. Desde nuestro punto de vista, lo más importante a la hora de conseguir los objetivos de reducción de las emisiones de CO2 tiene que ver con que se hagan de la manera más eficiente posible. Es decir, que se vayan implementando medidas que desde el punto de vista de su coste sean lo más bajas posibles, que el coste sea lo más bajo posible. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar a la competitividad de nuestra economía y va a ayudar también al bolsillo de todos los consumidores. Entonces, la eficiencia en cuanto a las medidas es fundamental. Entonces, si estamos de acuerdo en que la eficiencia en las medidas es lo fundamental, lo más importante pensamos en estos momentos es no descartar ningún tipo de tecnología cuando estamos hablando del transporte. ¿Por qué? Porque hay tecnologías actuales, ya conocidas, como puede ser el motor de combustión interna, que tienen todavía un potencial enorme en cuanto a la reducción de las emisiones y porque hay tecnologías nuevas que todavía son muy caras, que no han llegado a la madurez y que no sabemos cuánto tiempo va a costar hasta que lleguen a esa madurez. Entonces, tener medidas que no discriminen a una determinada tecnología, prohibir, por ejemplo, un determinado motor no es la mejor manera de fomentar el desarrollo de la tecnología de una manera eficiente. Entonces, contar con todas las distintas tecnologías que hay en el mundo de la movilidad, porque todas ellas pueden contribuir mucho a la reducción de las emisiones. Me gustaría hablar dentro de las empresas energéticas de las empresas de la Asociación de Operadores de Petróleo en España, que son aquellas compañías que vendemos productos petrolíferos en el mercado español y tenemos una refinería en algún país de la Unión Europea. Entonces, si miramos el esfuerzo que hemos hecho en los últimos años para reducir las emisiones, hay algunos datos que yo creo que son bastante interesantes. Si comparamos las emisiones que teníamos en la industria del refino español en el año 2005 con las que tenemos en el año 2016, vemos que las emisiones se han reducido en un 7%. Pero es que en el mismo periodo de tiempo nuestros productos, nuestra producción se ha aumentado en otro 7%. ¿Por qué? Porque hemos invertido en hacer que nuestras refinerías sean lo más competitivas posibles. De tal manera que no solo produzcamos para el mercado nacional, sino cuando la demanda del mercado nacional ha caído, exportamos también, porque somos muy competitivos a otros mercados. Entonces, cuando sumamos ambos factores, 7% de reducción de las emisiones absolutas y 7% de incremento de la producción, pues estamos hablando de un 14% de reducción en la intensidad de las emisiones del sector de refino en España. Eso lo que está reflejando es toda la eficiencia energética que estamos implantando en nuestros procesos productivos para reducir las emisiones. Algo con lo que estamos tremendamente comprometidos y algo que va a continuar en el futuro.